Y para ello, una experta, Viviana Urbina, meteoróloga de Meteorred, a esta hora conectada con CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Vivi? Muchas gracias por la conexión. Hola, José. Un saludo a todos los que están acompañando este episodio cierto de CNN Tiempo. Vamos a actualizar todo lo que se viene para el tiempo en los próximos días finales de semana y un adelantito de lo que podemos tener durante la próxima semana. Gracias, Vivi. Bueno, primero que todo, por supuesto, agradecer la disposición que tú tienes siempre con nuestro canal, los diferentes espacios, CNN Chile Radio, CNN AM, por supuesto también CNN Tiempo, además siempre conectada a nuestra señal multiplataforma. Vivi, bueno, hagamos la línea de tiempo. ¿Cómo termina esta tarde de día viernes? ¿Cómo se viene el fin de semana que tenemos por delante? Si podemos hacer un barrido por todo nuestro país. Bueno, las temperaturas ya dieron una aumentada, ¿cierto? Estas heladas matinales se despidieron, por lo menos de la zona central del centro norte del país, pero en el sur todavía nos quedaba. Tuvimos una mañana bastante fresca, con temperaturas ahí bordeando, no sé, deblados todavía ahí en la parte del Ñuble, del Maule, pero esta condición ya se despide por lo menos en el centro norte y ahí también en poquito ya no deberíamos tener este frío tan intenso. Y bueno, tenemos este sistema frontal que está afectando la Patagonia, el sol del país, con precipitaciones que no deberían llegar más allá del Ñuble. Bueno, vamos a conversar sobre ese sistema frontal en los próximos minutos, pero primero quisiera preguntarte, norte grande, costa e interior, predominado por altas temperaturas, sobre todo en los valles, ¿cierto? La dorsal cálida se fortalece allí. Sí, vamos a tener en el norte todo el final de semana la presencia de la vaguada costera. Esta vaguada costera se va a sumar a una dorsal cálida que no está tan intensa, pero sí va a ayudar a que las temperaturas se eleven en el interior del todo el norte del país, donde van a alcanzar los 25, 30, podríamos, por día los 30 en algunos sectores ahí del interior del norte. La costa un poquito más fresca porque obviamente amanece con más nubosidad, se despeja durante la tarde, pero esos dos factores que se suman siempre nos hacen que las temperaturas suban un poquito más. Perfecto, de hecho siempre lo comentamos de esa forma en Senanetiempo, con nubosidad para comenzar el día en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Tú hablabas del centro norte, ¿suben las temperaturas? ¿Hasta cuánto aproximadamente podríamos llegar al fin de semana? Y durante inicios de la próxima semana, ¿superaríamos el umbral de los 20 grados, por ejemplo, en nuestra capital? Sí, yo creo que sí vamos a estar ahí, por el lunes vamos a estar porteando los 24, 25 grados ahí entre el interior de la región de Valparaíso y también parte de la región metropolitana, así que va a ser un cambio bastante brusco, considerando que esta semana fue muy fría y varios días, no solamente en la mañana, sino que también durante las tardes. Bueno, Chile es país de contraste a estas alturas, Viviana Urbina, que duda cabe de aquello con climas diferentes en todo nuestro territorio y también con cambios súper abruptos, o sea, tuvimos, por ejemplo, a inicios de esta semana precipitaciones que estuvieron bordeando los 25, 30 milímetros en el centro del país y hacia los próximos días tú nos decías un alza considerable en las temperaturas mínimas y máximas con heladas matinales que se han despedido, lo señalabas al comienzo de la entrevista, al menos por ahora, porque invierno todavía queda. Vivi Urbina, sistema frontal, tú hablabas del sur de nuestro país, la Patagonia, ¿estará afectada durante el fin de semana por las precipitaciones y hasta qué territorio del país pudiese avanzar pensando en el norte y en el recorrido que generalmente hacen los sistemas frontales? Bueno, llegó, la verdad, esta es la segunda onda frontal que tenemos, durante la jornada del jueves que llegó ahí a la Patagonia y una segunda banda que las dos han llegado con un reloférico bastante débil, no nada así extraordinario como tuvimos en las semanas anteriores y este sistema frontal va a permanecer dejando inestabilidad por lo menos durante el sábado, ya el domingo, ya entra una alta presión que se va a posicionar tomando parte del centro del país y extendiéndose hasta allá a Tierra del Fuego dejando condiciones más estables de tiempo en esa parte del país. Va a estar afectado por una masa de aire frío postfrontal que sabemos que cuando pasan los sistemas generalmente estas altas presiones llevan el aire más frío y bueno, hacen descender las temperaturas pero no va a ser nada exagerado porque luego llega un nuevo sistema frontal que sí se ve un poquito más intenso para el comienzo de la próxima semana. Bueno, y para complementar la respuesta que tú nos entregabas, Bibi, proyectemos un mapa pantalla completa y mientras lo vemos te quiero hacer la siguiente pregunta porque tú hablabas de sistema frontal en la Patagonia al menos durante las próximas jornadas que pudiese avanzar un poco hacia el norte pero cortando más o menos en la región de Ñuble, región del Bío Bío, cómo se logra presenciar en el mapa que estamos revisando. Pero cuando hablas de la presencia de las altas presiones para que se entienda, siempre los sistemas frontales están asociados a baja presión y cuando llega la alta presión es precisamente la alta presión la que bloquea el avance de este sistema frontal. Mira, en general la atmósfera funciona así, son trenes altas, bajas, altas y bajas presiones se van intercalando unas con otras. Los sistemas frontales nosotros nos asociamos a las bajas presiones y a ciclones extratropicales que son los centros de baja presión que giran y le dan el movimiento al sistema frontal y hacen que la nubosidad se desarrolle. Las altas presiones son regiones más estables donde los movimientos verticales son suprimidos, ellos son frenados. Entonces generalmente cuando tenemos altas presiones la nubosidad tiende a ser más baja o simplemente tenemos días más despejados. Pero ¿qué es lo que viene para los próximos días? Se nos va a acercar un sistema frontal que va a venir acompañado de una baja presión bastante intensa que se va a mover por el mar austral. Esta baja presión debería dejar este sistema frontal que vemos aquí con colores bastante más fuertes al comienzo de la animación que avanza por la Patagonia probablemente va a llegar por un rango esférico de categoría hasta 3 por lo que se ve en las últimas actualizaciones de los pronósticos que tenemos disponibles. Y este sistema frontal inicialmente debe aportar más precipitaciones hacia el sector de Aysén principalmente parte sur de la cordillera de los lagos. Tras esto se va a posicionar un anticiclón muy intenso así se ve bien al final pero hacia el área oceánica y eso nos va a crear una condición que se llama una condición ciclogenética ahí frente a las costas del norte disculpa, del centro del país que eso sí puede dejar alguna situación así de monitoreo para los próximos días pero no para la próxima semana sino que para la subcimiento o sea, entrando ya en la segunda quincena ahí sí podríamos tener algún fenómeno. Ya, Vivi, pero a ver para hacer un resumen tú hablabas en primera instancia de un sistema frontal para las próximas horas en Patagonia que podría avanzar hasta la región del Bío Bío sur de la región de Ñuble debo entender eso, ¿verdad? Sí, exactamente precipitaciones débiles Ok, y se ve otro sistema frontal que hacia la quincena del mes podría avanzar al centro ¿eso es? No, primero tenemos el que llega durante el próximo lunes que va a llegar a la Patagonia nuevamente va a avanzar por el país nuevamente hasta el Bío Bío no más allá se va a mover en altura hacia la zona central y es ahí donde el final de semana o sea, a mitad de semana vamos a tener un cambio en el tiempo porque vamos a tener cielos bastante nublados en la zona central del país porque vamos a tener este sistema frontal que no va a avanzar en superficie porque van a estar las altas fracciones fuertes ahí en la parte más norte del continente y como se mueve en altura va a dejar abundante como si hay algunas chubajos en zonas de la cordillera pero eso puede generar alguna situación por contraste térmico que se llama una región ciclogenética ahí frente a las costas del país hacia el viernes, sábado y ahí sí podríamos tener alguna precipitación sobre la zona central perfecto ahí ya acercándonos a la mitad del mes de agosto como avanzado 2024 ya pues Vivi te quiero agradecer te quiero agradecer así es te quiero agradecer la comunicación a esta hora con CNN Tiempo vamos a quedar muy atentos al pronóstico tú nos hablas de temperaturas que podrían superar los 24 grados incluso a inicios de la próxima semana en el centro del país en el interior de la región de Valparaíso incluso en la región metropolitana bueno me imagino Vivi que te has dado cuenta bueno tú estás en Brasil pero lo sabes que los días están más largos está amaneciendo está amaneciendo más temprano de hecho en CNN AM cuando estamos al aire todavía ya se ve un poco claro el cielo como a las 6.50 de la mañana y tipo 6.30 6.40 está oscureciendo así es que se acerca la primavera y luego tenemos un cambio de hora así que pronto también eso ya en las próximas semanas se viene y se viene ya pues Vivi Urbina muchas gracias otra vez por la comunicación vamos a seguir conectados como siempre a través de CNN Chile que tengas un buen fin de semana igualmente estamos ahí en alguna nueva oportunidad conversando un poquito más del tiempo chao Vivi gracias gracias